Bien muchachos, estoy aquí en Candus y tengo la triste noticia de que no tengo nadie que me pueda apoyar para la raid. Bueno, podría solicitarle ayuda a algunas de estas amiguitas, pero será después de hacer esto. Yo creo que voy a subir ya de una vez la parte que acabo de grabar porque ya está larga de por sí, entonces no tiene sentido que me espere a grabar el resto de todos modos. Yo creo que ya para la noche lo tendré, o eso espero. ¿Por qué no puedo usar mis tres tres de mis personajes al mismo tiempo? Hola, Aaron. Eh, Haru. Haru Estia. ¿Por qué Haru Estia? ¿Por qué tienen que decirle todo el maldito nombre completo? Qué bien que estés aquí. Seguro que estás ocupada, pero ¿podrías hacerme un favor? ¿Cómo? Ah, vale. Sí puedo ayudar. Sabía que dirías eso. Tú eres una auténtica Soulwalker que lucha sin descanso por el bien de la humanidad. En las afueras de Candus se ha detectado la presencia de Soulival y Umbra insiste en que no puede enviar a ningún grupo de batalla. ¿Serías tan amable de convencerla de lo contrario? ¿Umbra? ¿Qué sucede? También me gustaría saber por qué de repente desobedecen las órdenes de los oficiales. Está claro que hay más cosas que entender, pero sería un error zafarse así de cualquier responsabilidad. Ombra debe de estar agotada, porque ya no parece ser capaz de distinguir la paja de lo importante. Como Soulwalker y heroína de Candus, seguro que tú logras convencerla. Ya sé que no es una tarea agradable, pero te lo ruego. Vale, déjala en mis manos. Te lo agradezco. Si no lo logramos, Candus se verá abocada a sufrir bajo el yugo de los Soulival. Hola, Umbra. ¿Cuánto tiempo sin verte? Ah, eres tú, Haru. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo estás? Parece que no muy bien. Ay, su cara de Umbra. Entiendo. Seguramente estás cansada, pero Aaron quiere pedirte algo. El Teniente Coronel Aaron no querrá que participe en la purga. ¿Qué? ¿La purga? Nos vamos a matar todos. No va a haber ley por 12 horas, o como era. Umbra, has rechazado la orden de Aaron. Por eso me había pedido que vuelva a hablar contigo. El plan es que vaya a la remota zona del río. Es que es tan... Solo es un sitio apartado de todo y plagado de Soulival. A Candus no se le ha pedido nada en un lugar tan recógnito. Ahí solo hay muerte. ¿Y qué tal si se lo explicas a Aaron? ¿Acaso piensas que no lo he intentado ya? Ya dije en su momento. Cuando se ideó este plan por primera vez... Más alarmas. Cuando se ideó este plan por primera vez... Que... Ah, espera, cómora. Perdón. ¿Acaso piensas que no lo he intentado ya? Ya dije en su momento. Cuando se ideó este plan por primera vez... Que era peligroso e inútil. Pero el Teniente Coronel... Aaron no quise escucharlo. Había que eliminar a Soulival. Y punto. Hasta las quejas de los propios soldados sobre el plan le dan igual. Simplemente se limita a sancionar a aquellos que oponen resistencia. Es un tirano que está tramando una guerra sin estrategia. Y sin pensar en las pérdidas. Lo que es igualito. También forma parte del grupo de masacre de los Soulival del Teniente Coronel Aaron. Y se dedica a desarrollar unas armas tan letales que resultan insoportables. Además, ¿sabes qué? La zona en la que Luke desplegó sin miramiento su arma de radiación ha quedado completamente inaccesible para todo el mundo. Pero a Luke se la refanfinfla. Porque con ella ha acabado con todos los Soulival. Y según él, con eso basta. ¿Qué hago yo ahora? ¿Qué puedo hacer para que volvamos a luchar como antes? ¿Para salvar a las personas? Aaron, dime. ¿Qué propones? Pobre Umbra. Perdona, Umbra. Por desgracia no puedo ayudarte. Lo sé. Los Soulwalkers no son Soulforces invencibles que todos lo pueden. Pero todo lo referente a las relaciones interpersonales están las fuerzas especiales. No yo... No. Yo soy quien más tiempo lleva trabajando con él. Así que soy yo quien debería ocuparse de esto. Pero es que me falta la confianza. Solo... Todo lo que puedo hacer es, poco a poco, ir salvando a personas reclutadas para meras misiones suicidas. Últimamente casi me juego una sanción disciplinaria. Porque se filtró que había estado ocultando clandestinamente a soldados en las listas de misión. No he vuelto a saber más. Si Cesarina siguiese aquí, seguro que se preguntaría si realmente tiene sentido seguir usando a las fuerzas especiales en unas condiciones tan lamentables como ahora. Perdona que te haya entretenido así sin motivo. Pero es que necesitaba desahogarme con alguien. Hay algo más. Si no es así, entonces... Ve, por favor. Déjame que me calme un poco. Tardo o temprano regresaré. Espérame, Hombra. A ver, ahora hay que hablar con... Luke. Sí, me imagino. Son los principales, prácticamente. Bueno, Miriam no, porque Miriam ya se fue para mí. Para allá, para... ¿Cómo fue el nombre? Para... Grasco. Eres tú, Haru. ¿Cuánto tiempo sin verte? Te estaba esperando. Por favor, no te asustes. Por fin he creado una palca chicharra hasta los Olival. Es cierto que las temperaturas elevadas queman también a los humanos de las arcanías. Pero las temperaturas más bajas no tienen ningún efecto sobre los Olival. Ajá. Y todo te lo debo a ti, Haru. Si no existieras, no habría soñado con la creación de un arma que pudiera aniquilar a los horribles Olival. Oye, Luke. ¿Qué pasa, Haru? Yo... esto... Lo que estás diciendo no me cuadras, Luke. Luke que yo conocía adoraba a los Olival. Y se encargaba de investigarlos para dar con una solución pacífica. Ah, pero eso era antes. En ese momento no estaba yo muy centrado. Desde que comprendí mi verdadero destino, he estado trabajando día y noche en el desarrollo de métodos para acabar con los Olival. Me encanta ver cómo estas miserables criaturas luchan por su vida. ¿No te sientes tú igual cuando luchaste con el Kandus, Haru? Creo que tú puedes entenderme mejor que nadie. No. He cambiado de opinión. Por supuesto, los Olival son enemigos de la humanidad. Y por eso hay que acabar con ellos, como sea. Eso no ha cambiado. Ah, pues entonces, ayúdanos. Exterminaremos a los Olival y emplearemos las armas creadas para acabar con ellos en la guerra contra Ned Corp. Aunque en el intento morirán miles de personas. ¿Es que os dan igual las víctimas inocentes que se cobran las guerras? Eso es lo de menos. Hay que encargarse de los Olival. Y las víctimas son el precio que hay que pagar. ¿Cómo? Hace mucho tiempo que murió Cesarina. Y no va a volver. Esto es lo único que puedo hacer por ella por ahora. El objetivo por el que sigo con vida. Te lo ruego, Haru. Has cambiado por completo, loco. Ese es el camino que he elegido. Y ese es el yo que siempre he querido ser. No te pongas en mi contra, por favor, Haru. Tengo que irme. Sí, de acuerdo. Debería buscar a un para. Opina lo mismo que tú, Haru. Ok, o sea, me están haciendo el feo. Solo porque no quiero matarlos tan cruelmente. Bueno. Igual y es el lajero de hoy. Oh, disculpa. No pretendía ser tan indiscreta. Lo sé. La sed de venganza del Teniente Coronel Arun y Luke no les deja pensar con claridad. Solo piensan en combatir al enemigo para aniquilarlo. Yo he pasado por esa situación. La ira me cegaba. Mal dije y eché la culpa de todo a todo el mundo. Pero ahora ya se me ha pasado. ¿No? Vienes hasta aquí para escucharme. Solo espero que no vuelvas como ellos. No te vuelvas como ellos, Haru. Lo deseo con todas mis fuerzas para la gente de nuestra Kandos derrumbada. Creo que he reaccionado de forma demasiado emotiva. Seguramente tengas cosas más importantes que hacer. Haru, no quiero molestarte. Disculpa. Olvida lo que te he dicho. No, Hombra. Algún día, sin falta, yo también ayudaré a los obetentes de Kandos. Pero por el momento hay mucho que hacer y ahora mismo no me es posible. Aguanta hasta que yo regrese. Gracias por las buenas intenciones. No son solo buenas intenciones, sino una promesa. Es solo que el Teniente Colonel Aaron no ha emitido una orden para convocar una asamblea. Tiene pinta de ser algo para ti, Haru. A mí me basta con haberte visto. Haru, no te preocupes por mí y ponte en camino ya. Sí, entendido. Hasta la próxima, Umbra. Siento no poder ayudarte. Oh, ahí estás. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Estás convencido a Umbra? No, parecía bastante agotada. Creo que no está preparada para actuar de inmediato. Es difícil encontrar a un soldado tan diligente como Umbra. Confío en ella porque valoro mucho su experiencia. Estaría bien que también ella me confiara sus problemas. En cualquier caso, voy a dejarla tranquila por el momento. Y como estás tú, me he enterado que andas de vacaciones. ¿Para igual te apetece echarnos una mano? Sí, claro. Yo también estoy buscando algo. Si puedo, me encantará ayudaros. No es que cualquiera acepta a Capara para mí. A una luchadora tan valiosa y cortida en mil batallas es Omnotopía y el gran vacío. Pero ha aparecido un vacío ardiente del que sale una energía bastante peligrosa. Un vacío ardiente del que sale una intensa energía. ¿No será? Si no nos ocupamos de él, podría convertirse en un gran problema. Así que me gustaría enviar soldados, pero se encuentran todos enfrascados en la lucha contra los Olival. Y ha llegado a mis oídos que en roco ha pasado algo parecido. ¿Vayas a ayudarnos? Por supuesto, déjamelo a mí. ¿Eh? Casi parece que lo estabas deseando. ¿Es que te apetece? ¿Te ha perdido algo por allí? Eh, jejeje. Sí, algo por el estilo. Me gustaría decirle algo a la niña. Por eso quiero volver a entrar. No sé exactamente de qué me hablas, pero probablemente tampoco me importe. Por favor, descubre qué está pasando en el lugar. No. Está anguladora, va. Yo sí, tengo que hacerlo de nuevo. ¿Por qué? Bueno, ahora sí, cortaré de nuevo el video aquí. Yo creo que, de hecho, me despido. Van a ver el próximo video lo más pronto posible. O eso espero, porque ya saben que yo tardo luego eternidades en subir videos. Yo soy Lía Kazumaru y nos vemos. Nos vemos. Hasta la próxima. Llora, Haru. Llora. ¿Por qué? Tenemos que hacer todas las raids. Ok, muchachos. Vamos a continuar. De hecho, el anterior pedazo a esto lo van a ver como una despedida, porque planeaba grabarlo de esa forma, pero me parece que al final no lo grabé así. No lo recuerdo y eso creo que acabo de subir el video apenas hace poco. Así que, se hizo una raro y si corta ese pedazo y parece despedida, pues en realidad no lo es. O no lo va a ser. Depende cómo salga esta ahorita. Bueno, sin enrollarnos tanto, vamos a avanzar con lo de Aaron. O con lo que nos corresponde. Ya he hecho, de hecho, bueno, ustedes no lo verán, pero una iris medio carrito salvaje. O con la raid de aquí, de Candus. No pensé que la fuéramos a pasar, pero la pasamos. Y sí, me estaba rota, en teoría. Y fue así que la pasamos, ¿no? Pero bueno, vamos con lo que nos toca. Ya has vuelto. La fuerte energía del interior ya no se puede registrar más. ¿Sabes lo que pasó ahí? Eh, ¿puede ser que la aniquilación del enemigo y la extensión de energía se produjeran simultáneamente? Ah, en realidad tenemos el fragmento, pero Ben prefiere mantenerlo en secreto. Finalmente puedo volver a respirar hondo. Te agradezco tu ayuda nuevamente. ¿Tienes planes? Si es posible, ahumbra... Jejeje, lo siento. Tengo que acabar con algo urgentemente. Por desgracia, no tengo motivo ni poder para retenerte más aquí. Bueno, intentaré convencer a Ahumbra. Oye, Aaron. ¿No podrías cambiar de opinión? ¿Eh? ¿Cambiar de opinión? ¿A qué te refieres? Eh, naturalmente comprendo cómo te sientes ahora que Cesaría ya no está entre nosotros. Hace un tiempo yo también llegué a actuar de forma bastante insensata por esto mismo. No me malinterpretes. No digo que tengamos que olvidar el pasado. Pero... ¿Esto de ignorar en su honor a las personas que aún siguen con vida? ¿Cómo puedes siquiera pensar que nuestro pesar es comparable? ¿Qué? Para ti, Cesarina no era mucho más que una buena conocida. Alguien a quien podrías olvidar rápidamente. Esa era la relación que teníais. Que teníais. Pero para mí... Ella era mi querida hija. Era mi propia carne y mi propia sangre. No era todo para mí. Tenemos que hablar de esto ahora. Este tema solo consigue amargarme el día. Pobrearon. Pobrearon. Lo siento. De todos modos, buen trabajo el de hoy. Seguro que aún tienes alguna cosa que hacer. Si es así, ponte manos a la obra. Primero voy a descansar un poco. Ok. Creo que... Bueno, es que... Está difícil para... Para esto. Vamos a hablar. ¿Me traes otro fragmento de la codicia, Haru? ¿Quieres sumergirte de nuevo en tu mundo? Tengo una especie de tristeza adentro. Pero hay algo que quiero decirle a la niña a toda costa. Ayúdame otra vez, por favor. Envíame a ese lugar. ¿Por qué iba a decir que no? Entonces conferiré algo de poder a tu pequeño fragmento del pecado. Vuelve pronto, ¿vale? Sí. Te lo agradezco. Gracias por ser tan paciente. Ahora conserva esta astilla a lo más cerca posible del corazón para llegar hasta la niña. Si la presiono fuerte contra ti, ¿funcionará? Lo he pillado. Pero... ¿De verdad que va todo bien? Tu energía... La historia... Todo está a patas para arriba. La niña que llevo dentro no me deja escapar de ello. Una buena decisión. Si lo logras, volveré a confiar en ti. No. Hoy voy a dar entangar a la niña. Hoy voy a dar un poco más de muchas, porque es muy seguro. Bueno. Mi plana. Provecho. Y ya está. Así, en lugar de la que hice con toddy e interfaz, pero no lo pensé en el momento y se me ocurrió ya hasta después. Pero bueno, vamos a lo que nos concierne, que es hablar con tumba sumergida. ¿Eh? ¿Qué haces aquí otra vez? ¿No querías salvar el mundo? Es que no tienes nada que hacer. Estoy aquí porque tengo que decirte algo esencial. ¿Podemos charlar brevemente? Ya sabes que me aburro de aquí dentro. Tengo tiempo, así que habla. Bueno, es un tema delicado. Dijiste que querías vengarte del gran vacío porque es responsable de la muerte de tu madre, ¿no? Hablas como si fuera una desconocida. También fue tu madre. Ah, es verdad. Parece que la pérdida de la memoria funciona de maravilla contigo. Un ser como tú nunca entenderá mis sentimientos. Sí que puedo entenderte. Aunque no me acuerde de ella, también he visto con mis propios ojos como personas importantes para mí pierden la vida. No, no entiendes nada. Si sintieras una necesidad de venganza tan fuerte como la mía, tu cuerpo sería mío desde hace tiempo. El poder de la vil fuerza se nutre del ansia de venganza. Mientras el enemigo del que te quieres vengar siga vivo, has de seguir luchando. Pero tú sigues salvando humanos. No tienes ansia de venganza. Eso significa que no me has entendido. Ni de broma. Ah, no. No se trata solo de vencer y aniquilar al enemigo. Eso no es venganza. ¿Crees que tras la venganza se esconde un significado especial que la justicia? La venganza es simplemente el acto de soltar la ira. Simplemente representa la muerte hasta que la ira se desvanece. Puedes pretender que eres amable y buena, pero el origen de tu fuerza es la venganza. Puedes predicar sin cesar, pero tarde o temprano este cuerpo volverá a mí. O tú te convertirás en un fantasma despiadado como yo. Eso no va a pasar. ¿Cómo lo sabes? Evidentemente a mí también me impulsó la venganza durante un tiempo. Pero cuando se deja de lado la venganza y se observa el mundo, rápidamente se da uno cuenta del poco sentido que tiene la venganza. Y además, también advertí que uno no puede ayudar a los demás si hombres como Aaron o como Luke están demasiado obsesionados con el pasado. Son lamentables. Y si me dejo llevar por la venganza, me convertiré en lo mismo que ellos. Me pasaría todo el rato sin poder hacer nada. También se me debes preguntarte si quieres abandonar la venganza. Incluso si, cuando dejas tu fuerza y tus sentimientos, aún queda una capa de ti. Si perdiera todas mis fuerzas, dejaría de luchar y por fin podría ser doctora. Ya sé que no es fácil ser doctora hoy en día, pero quiero curar a la gente. Ja, 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 ja. Ya no se puede hacer nada contigo. Si eso representa mi antiguo yo, entonces no quiero tener nada que ver. Vale, no voy a intentar persuadirte más. Igualmente no tenía pensado vivir con otra maldita marioneta Lo que estás haciendo no tiene sentido Al final volverás a fracasar Ok, muy lindas charlas conmigo mismo Pero vamos a seguir con esto Demonios, espera, ¿por qué no salgo? Díganme que no tengo que hacer nada importante Bueno, ya me salí Espera, ¿por qué volví a Ruko? Espera, me mandó Ruko Esto fue muy extraño Oh, Toru, hay que ir con Toru Ok, vamos a tomar el avioncito Eh, Jaru Hestia ¿Qué puedo hacer hoy por ti? Quería despejarme Quería despejarme un poco de mi misión Y estoy de paseo ¿De paseo? Paso a paso y con contoneo No se ha cambiado ni un poquito Uf, pero qué paliza la que daba a este viejo ¿Qué tal estás, Ava? No muy bien Seguimos intentando paliar los destrozos de la catástrofe El caos tras la catástrofe Tiene que ser caótico de narices Ava, el caos de la ciudad de Grace Creo que R is el único que provoca el caos cada vez que abre la boca ¡Ja, ja, ja! ¡Qué malo! ¿Entonces quieres descansar? Pues has venido al sitio indicado Grace nunca ha estado tan tranquila Incluso los rezagados del batallón Ignia Que nos atormentaban hasta hace poco se han retirado Al final me voy al paro Ya verás ¡Ja, ja! Eso es seguro Es seguro que es porque NetCorp Que colaboraba con el batallón Ignia Ha salido por las patas Bueno... Esto... Ava, córtate ¿Cómo? ¡Ah! Perdón No es nada ¡Ja, ja! ¿Estás intentando ocultarme algo? Por ahora sí Pero prometo que te lo contaré en algún momento En cuanto nos hayamos asegurado Te hablaré todo de ello Seguramente no tienes mucho que hacer No quiero cargarte tan bien con ese muerto Vale Esperaré Como bien has dicho Ahora mismo estoy hasta arriba de cosas Lali Gastrosoto ha luchado duro para asegurar Grace Y convertirla en un refugio Así que aprovecha la oportunidad y disfruta tranquilamente de Grace Ah ¿Sabes dónde está Medo? Quería ver si está bien ¿Medo? Ah El chiquitín que siempre estaba con Job Medo está en el hospital a cargo de Sora Su estado es inestable No te aconsejo que lo visites El chico está desorientado Y se pasa el día desvariando Con que los Old Walkers tienen toda la culpa En algún momento se dará cuenta de su propia miseria Me basta con saber que está vivo Ahora me voy a dar una vuelta Cuídate, Haruestia Ok, porque él necesita decir Haruestia, insisto Ah, hay que hablar con Dicido Vaya Dicido, ya regresó Pero carnal, tú estabas en fortalezas Haru Haru Gracias al informe He podido decir que es lo que ha ocurrido en el gran vacío He oído que Amarilis ha aparecido Y que el batallón Ignia Ha perdido fuerza Y que Kandus ha evitado su hundimiento Sí Esa ha sido un enemigo duro de Roer Amarilis ha superado un trauma Que era ya complejo de por sí De verdad, muy bien hecho Hay que reconocerlo sin ambajes Pero, como Soul Walker Debo decir que no ha sido buena idea luchar con Amarilis La fuerza de batalla de los Soul Walkers está influenciada tanto por el estado de anímico Como por el corporal Si hubiese juzgado mal Y la fuerza se hubiera descontrolado Habría podido producirse una desgracia de graves proporciones La oída era tanto por tu interés como por el de la gente En adelante tendrás que aprender a replegarte cuando sea necesario Tendré más cuidado Como al final todo ha salido bien Tampoco voy a leccionarte Hablemos de otra cosa Me pregunto qué habrá en el gran vacío ¿Qué has visto ahí por allí? ¿Tal vez has omitido alguna cosa en el informe? Eso, eso mismo quería preguntarte desde hace tiempo, Dicido Dicido, en tu opinión ¿Qué es la Vilfuerza? La Vilfuerza es una fuerza aún más malévola que la que percibiste al luchar contra los Bashai La Vilfuerza se distingue de la Soul Fuerza, materia prima de los sentimientos Porque se alimenta de la codicia Es una fuerza peligrosa que te arrastra y arriesga la vida Que te arrastra a arriesgar la vida propia y la de los demás sin contemplaciones con una finalidad Sea la que sea Pongamos un ejemplo objetivo El batallón Ignia posee el deseo de fuerza Este empuja a sus miembros a transformarse perpetuamente en auténticos animales El Bashai del trono Oniili Para quienes la vida de su rey y reina es tan importante como su honor Buscan armaduras que sean como escudos La mutación y la vida de los Bashai dependen de la Vilfuerza Es algo fascinante ¿Y no crees que, siendo un poder tan malo, habría que erradicarlo? Ahora te voy a dar mi opinión personal al respecto Así que no tomes al pie de la letra Yo no creo que la Vilfuerza sea necesariamente algo malo Solo por el hecho de pertenecer a los Bashai Lo malo de ella reside en el corazón de quienes la usan La energía se transforma en función de quien la emplea Visto desde esta perspectiva La Soul Fuerza y la Vilfuerza son bastante parecidas Solo que la Vilfuerza tiene un efecto más primario y directo Así que la Vilfuerza es algo más primario Eso significa que la niña... No sé por qué te has quedado tan seria Solo te he dado mi opinión personal como Soul Walker que soy La Liga Astrosoto clasifica el deseo y a los Bashai como enemigos fáciles Así que no tienes motivo para devenarte los sesos con todo esto Además, no todo aquello que lleva esta energía dentro son malos por naturaleza Por supuesto Los Bashai y los humanos son capaces de dialogar y de llegar a acuerdos Hace apenas 10 años era lo normal Ya veo... Entonces... Llego a la niña Sí, te lo agradezco Gracias a ti he ganado confianza en mí misma ¿Confianza en ti misma? ¿Cómo que confianza en ti misma? Confianza en mí misma para acercarme a la niña y hablar con ella Bueno, me alegro de haberte sido de ayuda Hasta la próxima, echaré un vistazo por ahí Un momento Espera Al final no te he preguntado por lo que ha ocurrido en el Gran Ba... Ya se ha ido ¿Quién sigue? Ah, Sora para hablar con... Yo creo Yo... Perdón, Yo está muerto Con Med No me acuerdo de la voz de Sora Ah, Haru Aquí enfrente Aquí Ah, hola ¿Qué pasa? Quería presentarte a alguien Raban Ven aquí ¿Raban? Espera Dios Nunca le puse voz a Raban realmente Que yo recuerde Pero vamos a ver que se nos ocurre Vamos a ponerle una vocería Raban Ven Eso no es Sí Sí, jeje Es Raban El clon sol walker de la base subterránea de Netcorp ¿Un clon sol walker? Es cierto, había uno más Si pueden dar aquí afuera Así ¿Ya no estás omitido al control mental? Ah, no He intentado muchas cosas Pero no ha funcionado nada A menos que emule deliberadamente el tono de Henry Y se no escucha Precisamente el tono de Henry A mí también me parece horrible imitar la voz O el tono de ese idiota Pero el lavado de cerebro ha sido demasiado fuerte Sigue reconociendo a Henry como su maestro No se puede hacer nada al respecto Bueno, ya has dado un gran paso adelante Que imitar voces sea tu mayor problema Oh, Raban Caca de perro No tocar Caca de perro Es ese perro Sucio Raban Eliminando Suciedad What the fuck No No toques eso Es una orden Raban Raban Sigue la orden No lo tienes nada fácil ¿Y está mejorando? Sí Pero si no lo fuerzas a salir a pasear Después le dan Calambres musculares ¿Y sabes qué? Cuando pasamos juntos Casi parece que estamos en una cita Jejeje Eh, pareces más bien una ama sacando al perro a pasear Eh, sí, sí, ya lo he entendido Conozco la sensación Espera Jejeje Si algún día se recupera del lavado de cerebro Te lo agradecerá eternamente Zora Eso espero Por desgracia tengo que irme Todavía tengo trabajo que hacer Cuídate, Haru Ok Mira, realmente te quedas aquí, pero Pero, pero, pero Pero, pero, pero Bueno, vamos a aprovechar para invitarlos a ellos mientras Pero está, está jalado ¿Cómo te has sentado la pausa? ¿Cómo te has sentado la pausa? ¿Has descansado como es debido? Eh, sí Nada mejor que pasar bajo un sol radiante Pasear Es como si no hubiera sucedido nada Como si todos estuvieran felices y contentos Excepto, excepto Medo Medo está todo ido en el hospital Maldiciendo a Haru Bueno, o al personaje que te hayas elegido Ese es todo su ímbolo de paz de subnotopía Si esta ciudad es víctima de la desesperación ¿Cómo va a servir como modelo para otras? Pero, a decir verdad Me inquieta bastante Es como si ignoráramos que la gente ha muerto Deberíamos olvidar lo que pasó y volver a ser felices ¿Está realmente bien? Ah, vaya Es una pregunta legítima Para alguien que carga el peso del mundo sobre los hombros Haru, podemos hablar un momento Eh, ¿cómo? Ah, ah, vale, claro Ava está muy ocupada en estos momentos Me parece que es una buena oportunidad Me gustaría contarte algo serio Primero tengo una pregunta Tú, Haru ¿Crees que mis padres aún viven? Eh, ¿qué? Pues, sí, seguro Mmm, me interpretaré eso como un cumplido por mi aspecto juvenil Jejeje Para abreviar Yo ya no tengo padres Les perdí muy pronto No sé muy bien cómo reaccionar ante semejante comentario Hmm, era solo una pequeña broma antes de ir a la pregunta de verdad Lo cierto es que no puedo quedarme más de cinco minutos Ah, muy bien, vaya Como ya he dicho, mis padres murieron hace cinco años Los dos eran soldados de la liga Ambos cayeron en la misma batalla contra los Bashai por el control de Grace ¿A qué? ¿A qué es triste? ¿Quién no se apenaría al perder a sus propios padres? Pero es que la certeza de saber que ambos sufrieron una muerte cruel sobre el campo de batalla era todavía peor El impacto emocional fue muy profundo Bien, ahora es cuando llega la pregunta Puedes elegir entre tres respuestas posibles ¿Qué es lo que juré durante el luto por mis padres? Matar sin piedad a los Bashai y a los Olival responsables de su muerte Dos, vengarme del superior que les envió de cabeza a su muerte Y tres, actuar como si no hubiese pasado nada Eh, creo que es la tercera opción Efectivamente, eso es Reprimí mi rabia de vengativa y esa pena paralizante Me volví a sentar en mi oficina y seguí estudiando mis libros Al día siguiente, como era habitual Salí a la batalla Y protegí a las personas ¿Qué opinas al respecto, Haru? ¿Consideras que no tengo corazón? ¿O tal vez piensas que soy un comandante sabio? Esto... Mientras hubiese alguien que necesite Necesitase protección y socorro No podía vacilar Si uno deja que el pasado le paralice No puede ayudar a aquellos que aún pueden ser salvados ¿Por qué piensas que es un error dejar ir a los muertos y volver a ser feliz? No requiere mucho valor para alejarse de todo aquello Levantarse de nuevo Y poner rumbo al futuro con el resto de la humanidad Uno siempre puede seguir llorando por la noche en la cama En ese mundo Que no es más que un enorme campo de batalla No hay tiempo para el lamento No es que los habitantes de Grey se olviden el pasado porque sean fríos Sino que dejan el pasado rápido tras de sí Por el bien de los demás Pide consejo a Toru Y después a Okino Espera, esto fue confuso ¿Por qué piensa uno en el otro? Como estudiante, eso te debe sonar atroz No De hecho Nos pasaría a todos Pero recuerda siempre que Desde que este mundo se convirtió en un campo de batalla Ya nadie derrama lágrimas de compasión Ante alguien que se comportó como una heroína trágica La humanidad se ha secado de las lágrimas Ha dejado el pasado atrás y mira hacia adelante ¿Entiendes? Eh, sí Creo que sí Parece que algo te preocupa Es una advertencia muy valiosa No lo olvides Ah, vale, pasa lo mismo Me preguntaba por qué lleváis esas caras tan serias La charla de aprecio fue tan larga y aburrida Que incluso a nuestro comandante le salieron canas Ah, no Me siento como un adolescente No hagas caso al de la gente mayor Si tienes que llorar Llora ¿Alguien que prohiba algo así? Uf No se vale más mínimo sobre las mujeres No No Toru me ha sugerido algo Quizá esta niña Ah va Toru ¿Has surgido en la zona un vacío ardiente? Eh Sí Mis subordinados acaban de hablarme sobre el vacío ardiente Debo irme Tengo algo pendiente No querría entretenerte Pero ¿Podrás hacerlo? ¿No deberías descansar? No pasa nada Tan solo dime Donde encuentro el vacío ardiente Me pondría en camino inmediatamente Ok A ver Esto no tiene sentido Porque Esto no tiene relativo sentido Porque es como si A ver Se supone que ya sabemos Donde están los vacíos ardientes En teoría Bueno Es que dijeron que habían desaparecido En teoría Bueno Mejor olvídenlo A darle Santi Santi salvaje aparece Ok Bueno Ya después de que nos dieran carrito a los chicos Ahora sí Vamos con lo que nos toca Que es hablar otra vez con Toru Y ellos me van a oír Bueno Primero les dejen reparar mi armadura Porque tengo una extraña obsesión con Cada vez que veo ese iconito ahí En la esquina Y de hecho antes de ver el iconito Siempre ando reparando Ahora sí Ahí Bien hecho ¿Ha pasado algo en especial? Eh bueno El combate fue agotador Porque los enemigos eran muy fuertes Pero los he aniquilado a todos Lo siento mucho Toru Todo conocimiento sobre los fragmentos Es de alto secreto Gracias a ti Grace ha vuelto a recuperar la paz Ahora está todo tan silencioso Que a ratos Uno tiene la sensación De haberse quedado sordo No hace falta que ahora salgas volando Cual paloma blanca de la paz Ja 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 Déjate de bromitas por favor No me gustaría ingresar en prisión Por lesiones físicas Jeje Es que acaso tienes tendencia A la violencia Ava Si me atacas Descubrirás que tú Contra mí no tienes ninguna opción Haru En serio Cuando crezcas No seas como él Se comporta como un niño pequeño Tenlo presente Se te da bien Pero intenta entenderlo Porque cada vez que va bien Yo me siento peor Tengo otra cosa pendiente Así que me voy Me encantaría invitarte a comer Para agradecértelo ¿Tienes prisa? Sí, lo siento Tengo que deshacerme de algo A toda costa Ok Listo Yulis Jotura Y su gremio se llama La familia Supongo que habla de español O bueno Hay repetición de Ava Están muy calladitos ¿Saben? Cuando no ven No hay problema Que digan nada Que digan algo En particular Es que están aquí Mis niños Santi Y Yelito Chan Pero Están calladitos Así como de Pero no Pero no Hablo o no Hablo o no Trollé el video No trollé el video Esa es la cuestión Pero bueno Ahora sí Vamos con Con quien sigue Con Shijo ¿Me traes otro fragmento De la codicia? Haru ¿Quieres sumergirte De nuevo en tu mundo? Exacto Esta vez quiero contárselo todo Jeje Brillas como nunca antes Seguro que el camino De tu soul sacro También brillará Cumpliré tu deseo Vuelve pronto ¿Vale? Sí Te lo agradezco Gracias por ser Con Estel A ver Vamos a ver Diablos Aquí estás A ver si no me manda A Roku Hace ratito Me mandó A Roku Dentro de un equipo O soul Escuadrón No puedes cambiarte A sector A ver Aguantenme Me voy a chispar Yo dije Yo dije ¿Por qué no puedo pasar? Y ya Ya entendí la explicación Dios que no tenga que ir a fortalezas No quiero ir a fortalezas Veamos Ahora sí Volvemos a estar aquí En esta zona Con espejismos Con Las armas En forma de sombras Yo pagaría por un skin Ahora sí Has vuelto Aunque te parezca una pérdida de tiempo De verdad no tienes nada mejor que hacer Y si miro así tu ingenua confianza Esta vez será verdaderamente agotador Eh Vuelto porque tengo una pregunta ¿Podemos hablar un momento? Dispara ¿Luchas por venganza? ¿O lo haces por ti? ¿Qué he dicho? Si te preocupa la moralidad Estás en el lugar equivocado No es eso Antes pensaba Que tenía un motivo Pero ahora me atormenta el pasado Y no puedo dejarlo atrás Lo que quiero decir es que No es correcto heriría a los demás ¿No te parece natural Que me quiera vengar Por lo que me han hecho? Así dejo de sufrir para solas Y eso me da una fuerza renovada Así que también buscas venganza Respecto a la chica ¿No quieres castigar a los tipos Que cargan con cesarina En su conciencia? La venganza te da la fuerza Que necesitas para crecer Escúchate Te has olvidado de la finalidad Por la que luchas Sin motivos para luchar No podrás usar la vil fuerza ¿Quieres renunciar a la venganza? Así es No necesito ningún motivo para luchar Yo También he visto muchos humanos morir Claro que quiero vengarlos Pero no soy la única El mundo está lleno de humanos Que han perdido un ser querido ¿Cómo voy a atreverme a destacar Como víctima principal de esta tragedia? ¿Qué conseguiría compadeciéndome de mí misma? ¿Estás de broma? Dices eso porque has olvidado todo ¿Te acuerdas o te olvidas? De las cosas que según Según tu place Según te place Y hablas como si solo tú Tuvieras la razón No Ninguno de los dos mentimos No lo creo Al menos Solo soy una parte de ti Que se originó después Pero somos la misma persona ¿No? ¿La misma persona? ¿Cómo has llegado a esa conclusión? Somos radicalmente diferentes Tenemos recuerdos y experiencias diferentes Di lo que quieras Pero no te creo ¿Cuáles eran tus sueños en el pasado? ¿Qué tipo de persona querías ser? ¿Qué? Tu visión de futuro Ya sabes Como los deberes del colegio A veces incluso se presentaban trabajos Tú querías salvar vidas Y ser médico ¿Qué dices? ¿Tú también quisiste ser siempre médico? Ah Pero ya sé mucho de eso En vez de salvar humanos Los he matado con mi sed de venganza Ya no hay vuelta atrás ¿Por qué no? Que pueda haber en contra de perseguir los sueños Solo te ha salido un poco Solo te ha salido un poco del camino En el fondo solo te vengas Porque los humanos y tu familia significan mucho para ti ¿Verdad? Querías ser médico Por ese motivo Proteger a tu madre ¿Y? ¿Qué quieres ahora de mí? Puedes seguir salvando humanos Protegerlos Tal vez no como médico Pero de otras formas No solo estoy pensando en la venganza como tal vez tú lo harías Hay otras posibilidades ¡Ah! ¡Maldición! ¿Qué autoritaria eres? Como si solo tú tuvieras la razón No creo que solo yo tenga la razón Es solo la decisión que he tomado para mí El mundo ha cambiado Son muchos los humanos que necesitan mi ayuda Yo también pienso en venganza Claro A veces querría eliminarlos a todos Pero trato de desterrar de mi cabeza Las caras de aquellos a los que se les ha generado tantísimo daño Querría recordar solo a los humanos a los que he salvado ¿Entiendes? Bien Comprendo Así que renuncias a ejercer la venganza Sí ¿Aún perdiendo todo tu poder? Si eso sucede Le pediría a Seoni de Ruko que me informe en medicina ¡Ja ja! Claro En ti hay algo diferente Allí no hay lugar para mí Por eso también he sin hotel esta ilusión Seguramente nunca me concederás un lugar Ya has aceptado algo más allá de la venganza Lo lamento Pero he cambiado Y eso es algo bueno Ahora no fingas ser la niña obediente La venganza ya no te interesa Si no hay lugar para mí en tu vida Desapareceré Solo una de nosotras seguirá viviendo en este lugar cruel No podemos hacer nada en contra Aún así lo siento Bueno, olvídalo De todos modos me da igual Si has decidido hacer lo que te apetece Hazlo Ya no tengo ganas de implorar a cabezotas como tú ¿Por qué iba a tomarme la molestia? Solo quiero un poco de tranquilidad Entonces Lo haré por ti ¿Qué? Has perdido a tu madre en el vacío Por eso quieres vengarte, ¿no? No puedo comprender tus motivos porque no tengo ese recuerdo Pero haré lo que esté en mis manos para vencer al vacío por ti No te tires al rollo Si fuera tan fácil derrotar al vacío La paz se habría instalado de nuevo en el mundo hace mucho tiempo Bueno, es un objetivo No te voy a olvidar Lucharé por ti Es cierto que en este lugar puede resultarte solitario Pero no puedes perder la esperanza Espérame Me vengaré por ti Es inútil Sobre todo ahora ¡Ya basta! Si sigo hablando contigo acabaré frustrándome Es en vano No va a cambiar nada Haz lo que tengas que hacer Te voy a seguir vigilando para ver si tu decisión fue la correcta Hasta la próxima Ah, no Era hasta la próxima ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ya! ¡Ah! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Otra vez en roco! A ver, bueno, ya A ver, vamos a ver si sigue algo de la Bueno, o sea, de la misión tal cual Pero ya Al fin Después de Eones Bueno, después de No sé cuánto tiempo llevo Con esta Haru Intentando subirla al nivel 55 Pero Pero no, ya parece que ya Al fin ¡Al fin! ¡Al fin! Ahora lo veremos Pero sigo teniendo cara de niña, de hecho Aunque, de hecho A ver, ¿de dónde? A ver, vamos a ver Normal Me habrán dado algo Algo bonito Ah, sí Ya me dieron el El trajecito Que era lo que yo quería Estuve a punto de pagar Soul cash Por Por el traje Hasta que Digo, me dijo A mí me dijo Scarlet Me dijo Oye, te lo dan Te lo dan gratuito No vale la pena Y yo así Ah, qué bueno que me lo dices Porque estaba Casi a punto de comprarlo Ahora sí Ahora sí A ver Nos vamos Nos vemos allá en Ciudadela Pero nos falta alguien ¿Qué hacemos muchachos? ¿Esperamos? Dile al trapo que venga Bueno, cortaré aquí El video En lo que conseguimos A alguien Para ir a Ciudadela Y después verán Ciudadela Mientras voy a revisar Bueno Esperen Antes de cortar el video Vamos a revisarlo Aquí ya nos aparecen Las mejoras Anhelo bélico Información de habilidad Al alcanzar 20 combos El ataque aumenta 150 durante 10 segundos Se acumula Máximo 5 veces 150 ¿Qué? Por ciento Unidades Metros Millas Díganme A ver Pincha ciclón Esto no sé si era Esta ya estaba Antes de Del Death Band No lo sé No me acuerdo Danza de hojas A ver Estas son nuevas Ah, pero hay que mejorarlas O sea, Dios mío Ah, es que No, no me voy a dar Para, o sea, no me voy a dar Para comprarlas Pero no me voy a dar Para mejorarlas La única que A ver Que me convence A ver Serían estas dos Es que Danza de hojas En un tiempo Hay bocas Varias katanas Y las que las hacen Ok Y esa es Cebechida Pero no sé Si la usaría mucho Esa habilidad de salto Por lo que me imagino Y lucha de filos A ver Veamos que hace Los reúnes Como el muro cuchilla En teoría Está Interesante Esta lucha de filos Pero Eso equivale A limpiar Muro cuchillas Es decir Quitarle Los puntos de habilidad Y pasárselo A lucha de filos Ya que viene Cumpliendo Prácticamente La misma función En cierta forma Esta de persecución Ok Tenemos tifón afilado Aquí Que bueno Hay que ser conscientes Que me faltan Seis niveles más Entonces podría Perdón Seis niveles Dos niveles más Entonces podría Tal vez con eso Alcanzar No A ver si Renuevo las habilidades Porque realmente Me siento cómodo Con las que ya Mejoré A lo mejor Quitarle a paso Por tormentoso El punto que tiene Y a dinamitar También Y Pasárselos Por ejemplo A persecución Estaría bien Porque si Tifón afilado Si me gusta Si lo uso Golpen salto Tampoco Tampoco Bueno No sé Si tenga mejora Sobre advancement Pero realmente Si me interesaba Esta de habilidad Pesas Que dice Aturdimiento 1.8 segundos Esa si me interesaba Vi que la uso ¿Cómo se llama? Scarlet Contra mí Una vez Le dije Que si podía Intentar matarlo Y lo intenté Y se quejó De que me la pase corriendo Todos se quejan De que me la paso corriendo Pero para eso Existen las habilidades Que aturden O que hacen paro Para mantener Quietos y a raya A los pendejos Que se mueven Como yo Y Y este Ajá Lo maté También tenía ventaja Porque creo que mi arma Era más potente Que la suya Así que Igual y Y mola Pero si quiero Esta de habilidad Pesas Lucha de filos No me llama Tanto la atención Anhelo bélico Habría que probar Que tanto Funciona Es que son tres Y son una Dos Serán Unos tres Cinco puntos De habilidad Yo creo Danza de hojas Me interesa Vamos a comprar Danza de hojas Pesas Bueno Si pesas se llama Y Tifón afilado La mejora Nos quedan Nos quedan Nos quedan Seis puntos De habilidad De hecho Si verán No tengo La su destreza Mejorada Porque realmente Tampoco Nunca le vi La funcionalidad Bueno A mi parecer En mi modo de juego Claro Y vamos a comprar En el oblico De una vez Lucha Lucha de filos Bueno Vamos a comprar Las todas Para irlas probando Estas nivel 59 Me dejan Mejor La usar Fuck Nivel 58 Me dejan Usar La otra Mejor Así que Anhelo bélico Igual Hasta nivel 58 Lucha de filos Si la puedo Mejorar Ya Y danza De hojas A ver Vamos a Mejorar Es que No No sé Bueno De todos Tengo El ticket De Mejor De habilidad Bueno De reiniciar Habilidades Ahora vamos a Entrar a Ciudadela Y vamos a Ver cómo Funcionan Las nuevas Habilidades Pero Mientras Esperamos Yo corto Aquí Y pondré A llorar Me